sean bienvenidos esto es pasajes cinematográficos este vídeo pues es un vídeo bonus porque aparte de a lo hecho libre los criminales y el misterio también me gusta un poco el cine y más que el cine las historias detrás del cine y en esta oportunidad en este primer capítulo les voy a hablar acerca de una película que no se llegó a filmar pero que si hubiera estado en cartelera o sea hubiera realizado se hubiera convertido en una épica espacial o sea todos conocemos star wars es una de las películas espaciales por excelencia prácticamente fue haber llevado a los samuráis al espacio pero la película que les voy a hablar hubiera roto con todos los paradigmas porque era una película que iba más allá de una simple película espacial pero bueno no me enrollo más y esto es para iniciar es importante decir que habrá sido algo sin duda impresionante ver en las grandes pantallas adaptación fílmica de la novela de frank herbert titulada como doom la cual estaba siendo creada por el cineasta alejandro jodorowsky cabe destacar que se comenta que dicha película pretendía conseguir que el público sobrio se sintiera como si hubiera tomado lcd no obstante dicho proyecto sería frustrado hablando un poco de la historia de la novela se nos cuenta el enfrentamiento entre dos familias nobles la casa a traides y la casa herconen por hacerse con el control del planeta arrakis el cual es la única fuente en el universo de la llamada especia una extraña sustancia que le otorga poderes de clarividencia a todo aquel que la consume además de ser esencial para realizar viajes espaciales es importante comentar que el primero en intentar llevar la obra de herbert al cine habría sido el productor norteamericano arthur p haycobbs conocido por las películas del planeta de los simios no obstante debido a su fallecimiento en el año de 1973 el proyecto no pudo llevarse a cabo no obstante dos años después el ya mencionado jodorowsky quien en ese entonces ya había dirigido a las películas fando y luis el topo y la montaña sagrada anunció que se había hecho con los derechos de la obra de herbert y pensaba llevarla al cine con un generoso presupuesto aportado por una productora francesa tras el anuncio jodorowsky empezó a reclutar colaboradores para su película que creyeran en el proyecto con la misma pasión entrega que él creía entre los que se unieron a su equipo estaba el legendario dibujante francés moebius y los artistas chris fos y hr giger famosos por los diseños de las películas de alien a su vez también fue convocado el guionista dano banon como responsable de los efectos especiales es importante destacar que la misión de jodorowsky se extendió a otros aspectos de la película cuando quiso que la banda sonora estuviera a cargo de la legendaria banda pink floy y en cuanto al reparto jodorowsky planeaba contar con salvador dalí a quien le prometió 100 mil dólares por cada minuto de metraje en el que apareciera interpretando el papel del emperador galáctico además de que también quería contar con orson welles david carradine y mick jagged continuando con esta historia jodorowsky y moebius trabajarían codo a codo para realizar un impresionante storyboard de más de 3000 dibujos detallando cada escena cada plano y cada personaje de la película como dato curioso se comenta que el propio jodorowsky llegó a decir que él había dibujado toda la película entera no obstante el coste de la producción se disparó y tras varios años de trabajo y preproducción jodorowsky se había gastado ya alrededor de 2 millones de dólares de un presupuesto de casi 10 todo esto antes de que se llegara a rodar algún fotograma de la película cabe destacar que los productores se asustaron y angustiaron a ver el ritmo en que jodorowsky gastaba su presupuesto a la par de alarmarse cuando descubrieron que el guión que quería adaptar jodorowsky tenía el grueso de una guía telefónica lo que implicaba que la película tendría una duración de unas 14 horas tomando en cuenta lo ya comentado los productores decidieron asumir las pérdidas y retirar la financiación pese a esto jodorowsky no se rindió y buscó nuevos ingresos económicos no obstante pese a todos los esfuerzos jodorowsky se vería obligado a abandonar el proyecto por otro lado los derechos que tenía jodorowsky sobre la obra de herbert caducaron en el año de 1982 lo que aprovecharía el productor italiano dino de laurentis para hacerse con los derechos y producir una versión de dune dirigida por el reconocido david lynch dicha versión de dune sería estrenada en el año de 1984 siendo una película irregular con algunas escenas memorables que no tendría un buen recibimiento por parte del público ni de la crítica destacando un gran disgusto por parte de los seguidores de la saga de herbert debido a los grandes cambios realizados al producto original si bien la película de jodorowsky nunca se llegó a rodar se dejó un importante legado cinematográfico dado que muchos de los que trabajaron en esa producción llevaron la ciudad desarrollada siendo una a otras películas el caso más claro es el de alguien donde se volvieron a reunir moebius o banon y giker y fos además de que algunos de los diseños recogidos en el storyboard de jodorowsky y mobius influirían en las películas como star wars tron el quinto elemento o matrix también es importante comentar que la saga de link al una de las obras cumbre de la historia del cómic con guión de jodorowsky dibujos de mobius tiene su origen precisamente cuando trabajaron juntos en la película dune antes de terminar con esta historia es importante destacar que en el año de 2013 se estrenó un documental titulado jodorowsky's dune en el cual el director frank pavich recupera la memoria de aquel curioso proyecto con entrevistas a la mayoría de los participantes que todavía seguían con vida y bueno qué les pareció esta historia como les comentaba esta película hubiera roto todo porque era una épica espacial fuera de lo común esta película hubiera roto todo y yo creo que eso fue lo que hizo que no se llegara a filmar porque fue una película tan fuera de lo común tan ambiciosa que esa misma ambición fue la que la la frenó como les comentaba en el vídeo se realizó una una película posterior que no llegó a al grado de lo que se pensaba la película de jodorowsky y en el 2020 se está produciendo se está realizando otra versión de esta película no estoy muy seguro si esta película va a llenar las expectativas de esta primera versión de alejandro jodorowsky estoy seguro que no las va a llenar pero sin embargo es importante pues mantener viva este esta esencia y como les comentaba en el vídeo muchas cosas que se planearon para esa película las pudimos ver en otras películas porque esas ideas eran tan revolucionarias que llegaron más allá de un simple guión de 13 horas que intentaba firmar jodorowsky pero bueno espero que el vídeo les haya agradado recuerden dejar like y compartirlo con quien más confianza la tengan adiós y y y y y Gracias.